Música Jimena Barón habló de la frecuencia que le gustaría mantener las relaciones íntimas con su pareja, a quien conoció el año pasado en el Bailando por un Sueño. La cantante y actriz estuvo en el programa de Verónica Lozano y su novio, Mauro Callacha, contó, Hay algo que estoy viviendo desde que la conocí. Quería preguntarte si para vos es normal que una persona se ponga de tan mal humor cuando pasan uno o dos días sin que haga el amor con su pareja. Mira más, Sabrina Rojas hizo un pedido muy particular a lo que Barón respondió, chicos, si se siente mal, obvio. No soy una loquita, si está ahí y está todo bien, ¿por qué no? ¿Qué se hace? Sostuvo Jimena, no pasan dos días, igual. Lo mato, sentenció al respecto, y agregó, dos días durmiendo al lado mío, que duerma en su casa. Ahora no, que empezamos hace re poco. Si se va a trabajar, lo banco feliz, pero si no, lo que también aclaró fue que ella está dispuesta a hacer planes románticos, como ver una película, pero no me lo dosifiques, aclaró, al mismo tiempo que se definió como, brava, y que el sexo le parece, muy importante. ¡Gracias!